Decidí volver al ruedo político después de... Es más, pido perdón, había dicho que ya no quería saber más de la política, quería dedicarme a la parte técnica, a mi trabajo. ¿Qué siente Félix Pérez como persona tener que volver de nuevo a, si se quiere, a tener la posibilidad de ser intendente nuevamente de Tilcara? La realidad, lo que más de todo es cuando vos ves a tu vecino que se acuerda, que está. Lo he percibido en el ascenso a la Virgen de Laura de Punta Corral cuando fuimos, bajábamos. Caminás por las calles de Tilcara y te saludan y están. Entonces eso te hace como un empuje de volver a sentarte en el cordón de la vereda con los chicos, a charlar, a soñar de cómo poder equilibrar a un pueblo en la parte social, en la parte cultural, también en lo económico, financiero o bien en su infraestructura que tiene cada vecino. Es una emoción porque en muchas oportunidades nos sentamos con los vecinos de igual a igual a charlar, a soñar desde su campo, desde la zona de los valles, del propio pueblo que camina la gente y ves a algunos ya encorvados en la espalda, como una abuelita de juez que venía al pueblo y venía con su caja a cantar y por ahí ya perdía su memoria y no sabía dónde estaba. Y uno que lo acompañás, charlás con ella y empiezas a volver a recordar los viejos tiempos porque yo no lo sentí los 20 años. Ahora lo siento porque la gente dice, ¿te acordás que íbamos allá? Andábamos un montón en el burro y dábamos a comer la pachamama, después nos ayudaste a desinfectar las plantas y una serie de cosas que hace así en el campo, en lo que hace una producción de... ¡Gracias!